Reciban nuestra más cordial bienvenida al Espacio Educativo y Divulgativo Art Sonorus. Quien les habla es Jorge Gómez, músico, artista sonoro e investigador. En este curso, el arte sonoro y su campo expandido, pretendemos darles a todos los alumnos todas las herramientas teórico-prácticas para introducirse dentro de este género artístico de la contemporaneidad. Su inter, su trans y su multidisciplinariedad pues permiten al artista de hoy y no solamente a quienes laboran en el arte, sino en el campo científico, debido al aspecto de la ecología acústica, que todos estos géneros, en sus diferentes tipologías que involucran a la materia artística, es decir, el sonido y su vinculación a las diferentes disciplinas, permite al profesional, al investigador, al estudiante, al que se inicia, tener todas estas metodologías que le van a permitir no solamente desarrollar su escucha activa, sino en la contemporaneidad poder notar esos factores que han sido la expansión de la propia materia sonora y su vinculación con dichos campos expresivos del arte y de la ciencia. Sean ustedes bienvenidos y a continuación pues les daremos a ustedes el contenido de dicho curso de arte sonoro y su campo expandido Es bien sabido que las experimentaciones sonoras de artistas provenientes de la música y las artes plásticas desde el futurismo pasando por el dadaísmo produjeron gradualmente la disolución de los géneros artísticos tradicionales y sus correspondientes narrativas históricas poniendo en evidencia y potenciando todas esas experimentaciones encontradas hoy en día en nuevos repertorios formales provenientes del ámbito de la comunicación ligados al desarrollo de nuevas tecnologías que se suman a estos cambios por ejemplo el video la radio la fotografía y la inclusión de nuevos formatos digitales cobrando una nueva dignidad y legitimidad como medios los formalizadores de los géneros artísticos contribuyendo así a una redefinición del espectador y las condiciones de recepción de la obra de arte el arte sonoro contemplado dentro de estos nuevos repertorios formales ha puesto de manifiesto las posibilidades expresivas inherentes a la radio a la instalación al paisaje sonoro entre otros expandiendo su lenguaje participando de los mismos criterios estéticos y conceptuales que animan la producción artística en otros dominios de la creación este curso buscará comprender el concepto de arte sonoro mediante una introducción histórica que permita conocer los diversos géneros su vinculación con otras áreas como el diseño la fotografía el video el cine las artes plásticas el performance los medios mixtos entre otros y sus diferentes aplicaciones los estudiantes serán instruidos sobre los medios básicos para el ordenamiento estético del sonido y el modo de vincularlos con otras artes intermedias asimismo dotará a los cursantes de las herramientas que permitan la creación de obras sonoras in situ instalaciones sonoras esculturas sonoras fotografía sonora paisajes sonoros radioarte radiodrama radioarte online on air on site poesía sonora fischer acción sonora performance sonoro sound walk entre otros los objetivos de este curso son formar a profesionales e investigadores en artes sonoras visuales y multimedia con capacidad interdisciplinar impulsar el trabajo en equipos interdisciplinares con nuevas metodologías que incrementen la comunicación y el intercambio de conocimientos propiciar la experimentación con nuevas ideas géneros y modelos que puedan surgir a partir de los fundamentos del arte sonoro multimedia y por último proporcionar a los cursantes los instrumentos metodológicos que faciliten y expandan su formación permanente consta de ocho sesiones la primera sería la introducción al tema y su desarrollo histórico la definición y amplitud del término arte sonoro en la sesión dos el uso artístico del sonido con todas las primeras vanguardias del siglo XX la tercera sesión el arte electrónico el lenguaje radiofónico el radioarte su origen sus aproximaciones de diferentes narrativas en la sesión cuatro la división de los objetos sonoros los géneros narrativos textuales los musicales los mixtos etc. también acompañado de escuchas de obras internacionales y videos la música concreta la electrónica y algunos trabajos prácticos la sesión cinco consta del espacio como instrumento al lugar como significación el paisaje sonoro la ecología sonora el desarrollo del paisaje sonoro su metodología la sesión seis del espacio al contexto sonoro la relación entre sonido y arquitectura la instalación sonora y la escultura sonora la intervención también su origen su desarrollo la vinculación y ejemplos prácticos en la sesión siete la voz el cuerpo y la acción es decir el cuerpo humano como generador de sonidos de la poesía sonora a la poesía de acción y la última sesión el sonido en los más media y las nuevas tecnologías la materia sonora como comunicadora social el maquinismo y los nuevos sonidos en la era industrial de la música mecánica a la electrónica el sonido en la era post industrial y de la información y el radioarte el phone art el vinyl art la net art la laptop music y el arte interactivo la metodología será a partir de un doble enfoque disciplinar interdisciplinario espacio tiempo sonido imagen la materia se desarrollará por medio de clases teóricas de reflexión y de análisis a través de foros y trabajos prácticos con este contenido hemos querido dar una síntesis de lo que consta este curso con esta síntesis que hemos relatado para todos ustedes sobre este curso de arte sonoro y su campo expandido hemos propiciado una pequeña síntesis que haga factible posible toda la aplicación en su propia profesión en su propia disciplina que el alumno de por sí puede vincular a la misma facilitándole todas las herramientas artístico estéticas para su propio desarrollo así que bienvenidos a este curso maravilloso del género del arte sonoro de por sí de por sí Gracias por ver el video.